Hola chicas bienvenidas a mi canal, si no me conoces me llamo Alexandra y hoy les tengo un nuevo video acerca de como decorar tu maquillaje guion organizarlo la verdad a mi me encanta hacer ese tipo de cosas porque creo que se ve super chévere y diferente así que en este video les voy a estar enseñando como yo lo hago e ideas y todo lo que tenga que ver con mi escritorio y mi maquillaje así que vamos a empezar super rápido Bueno chicas vamos a empezar primero por mi mayor problema que vendrían ser las paletas de sombras ustedes saben que las paletas de sombras vienen en diferentes tamaños, en diferentes colores en realidad es como que algunas veces es muy tedioso, lo miras, te enamoras y después dices como diablos lo voy a guardar o como diablos lo voy a poner, en donde lo voy a poner para que resalte o de repente es rosado y no va con tu tema paletas estas no son todas las que tengo, algunas las tengo como accesorio o como decoración la verdad así que por esa razón simplemente estoy tratando de escoger las paletas que tengan un mayor parecido al tema que estoy construyendo en mi cuarto entonces el primer hack que les voy a estar hablando es simplemente ir yo fui a Target y compré estas portacartas que los puedes encontrar a muy barato en serio esto lo encontré por 3 dólares en la parte principal de Target donde venden muchas cosas baratitas y esta lo compré como a 6 dólares o algo así, estaba en sale entonces ahora vamos a empezar con estas paletas que son de BH Cosmetics y son bien grandes la verdad no sabía como diablos guardar estas paletas porque son tan grandes y tan la verdad delicadas entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la parte de atrás, tendría a ser la parte más grande luego vamos a empezar con estas dos paletas que también me encantan y también van con la temática de mi cuarto estas son las de ELF, estas son las Brides y estas son las Neutral y lo voy a poner en la parte de atrás luego vamos a seguir con otras paletas y voy a poner esta de L'Oreal que la verdad me encanta y esta de Makeup Revolution también que la uso demasiado y las voy a colocar en el primer compartimiento ahora voy a estar usando este que vendría a ser en blanco así que voy a estar poniendo esta que vendría a ser la de Kat Von D que es mi paleta favorita y yo creo que combina bastante con mi cuarto y esta la de Makeup Revolution que sí, así es como quedan mis paletas la verdad me encantan como se ven porque son mucho más rápidas para poder agarrarlas ya no me olvido que tengo de paletas guardadas por ejemplo sé que colores puedo agarrar en cualquier momento y eso es lo que más me encanta estoy poniendo las paletas mucho más largas que yo creo que me va como que ocupar mucho más espacio dentro de mi escritorio y la verdad funciona súper bien porque lo uso como decoración otra forma para decorar tu mesa o simplemente tu cuarto con tu mismo maquillaje es encontrar estos tipos de cajitas yo la encontré esta en Marshall a $14.99 hace mucho tiempo, hace como dos años atrás la primera vez que lo vi dije wow, yo lo quiero y la verdad lo que más me encanta de esta cajita es que es muy rápida, muy chiquita no se ve tan tremenda cosa y también lo que me encanta es que cuando lo pones en un lugar simplemente le puedes dar vuelta y agarrar el maquillaje que necesitas la verdad por esa razón me encanta demasiado y ahora les voy a enseñar como yo pongo mi maquillaje en él la única forma que yo sigo es como yo me maquillo para que se me haga un poco más fácil simplemente puede dar vuelta y ya terminé mi maquillaje entonces vamos a empezar con los primers, estos son los primers que uso bastante obviamente este porque es de color más oscuro pero este es el que uso siempre así que lo voy a colocar acá encima, este es el primer para ojos que uso y luego vamos a estar colocando concealers que vendría a ser, no lo primero pero yo creo que cabe muy bien acá adelante voy a estar usando este de NYX, este de Maybelline que también tiene un poco de negro vamos a seguir con esta parte de acá porque esta siempre la uso para poner cosas para los ojos es decir máscara, voy a estar usando esta la de la Sensational de Maybelline esta que es la de L'Oreal para cejas y lo voy a estar poniendo de cabeza para que no se note el marrón esta es la de Essence que siempre lo uso para mis cejas también este es un eyeliner de NYX ahora vamos a seguir con labiales y esto es lo que más tengo en serio así que voy a estar usando esta parte de acá que es un poco más grande y más cuadrada para que entren más labiales en esta siempre pongo labiales que son de barra porque sé que necesitan un poco más de espacio así que voy a empezar con mis labiales de Maybelline estos son tres que tengo y que siempre los uso voy a estar poniendo mis labiales de MAC aquí adelante para que tapen el color de estos labiales así que los voy a estar poniendo de lado simplemente para que pueda ver el nombre voy a estar colocando este que vendría a ser de NYX, es mi labial favorito Full Turtle y también lo voy a poner de lado para que se vea un poco más negro ahora vamos a empezar con Liquid Lipsticks estos son los que más tengo la verdad así que los voy a colocar primero estos de Lingerie porque son los más altos y los puedo ver más rápido luego voy a empezar con los de VH Cosmetics también los voy a poner un poquito más adelante ahora solamente tengo esta parte de acá así que voy a colocar primero los labiales de Wet n Wild porque son un poquito los más grandes y los más gorditos luego voy a estar colocando estos labiales que son de NYX que son mis favoritos estos no son todos los labiales que tengo de NYX pero son los que más uso así que voy a solamente determinar colores que me encantan demasiado como por ejemplo Gennes como por ejemplo RUN y este color que también es San Pablo que es hermosísimo luego voy a estar colocando este que es Budapest que es mi favorito y también este de Huda Beauty que es en Bombshell y sí, así es como queda la verdad a mí me encanta demasiado como queda porque todo es muy ordenado puedo ver absolutamente todo lo que tengo obviamente trato de poner colores un poco más negros para que se vean mejor esto en la temática de mi cuarto y con brochas y la verdad déjenme decirles que también es algo tedioso para mí porque he comprado en realidad bastantes brochas y cuando te pones a organizar todas estas brochas en serio te demoras un montón así que por esa razón he comprado algunas cositas que yo creo que me ayudan bastante para poder organizar mis brochas entonces conseguí en una de las tiendas no me acuerdo muy bien en donde compré esto pero la verdad me pareció muy muy chévere de usar porque tiene dos compartimientos y yo dije wow esto va a ser perfecto para mis brochas y desde que lo compré lo he estado usando por esa razón y la verdad creo que está genial otra cosa que uso también para poner mis brochas es la cajita que usamos anteriormente para guardar maquillaje no sé si se dieron cuenta pero tiene un espacio acá adentro para guardar brochas así que esta cajita como les digo tiene dos compartimientos y uso en diferentes cosas el primer compartimiento uso solo brochas para rostro o sea brochas para aplicar la base tengo esta de Morphe Eco Pools Wet n Wild también uso esta de Real Techniques y luego en la parte de atrás coloco brochas que sé que va a ser también para el rostro pero puede ser para el contorno puede ser simplemente para el blush así que tengo este para el contorno de BH Cosmetics este para aplicar el corrector este es para contornar el rostro de retorno este es de Wet n Wild contorno este lo uso para aplicar mis mascarillas de Real Techniques ahora como les digo acá también tiene dos compartimientos que la verdad me encanta demasiado así que el compartimiento de atrás uso las brochas que tengo más largas esta es la de Morphe, Real Techniques y BH Cosmetics y luego pongo todas estas brochas que tengo para ojos otra idea que les voy a dar es simplemente para que guarden las las coloco al costadito simplemente para saber en donde están mis brochas y también para saber cuantas brochas tengo sucias bueno chicas como les digo este es todo el maquillaje que me queda y la verdad yo sé que es demasiado y este es el maquillaje que necesito más organizarlo dentro del escritorio así que por esa razón fui a la tienda del dólar a comprar estas cajitas que son de plástico las compré en blanco porque creo que se veían mucho mejor en mi escritorio y la verdad ayudan bastante así que les voy a enseñar como yo ordeno mi maquillaje en mi escritorio en esta cajita de acá voy a estar colocando todo lo que tenga que ver con rostro y esta es mi primera cajita y lo voy a poner acá en la parte y lo voy a guardar acá al costado luego voy a agarrar esta otra cajita ahora voy a estar poniendo esta cajita todo el maquillaje que siempre uso luego voy a estar colocando en este largo que me parece muy chévere para poner todas mis sombras que son individuales ahora simplemente voy a estar colocando estas dos paletas que tengo muy chiquititas estas son las de Wet n Wild estas son las de BH Cosmetics así que estas las voy a estar colocando aquí al costado bueno chicas espero que les haya gustado bastante este video la verdad a mi me encantó poder compartir estas ideas si eres nueva y no te has suscrito me llamo Alexandra y me encantaría que te suscribas en serio ya vamos a hacer 2K y si espero que les haya gustado bastante este video no te olvides de comentarme abajo que tal te pareció si te gustaron mis ideas o si de repente tienes otras ideas diferentes para poder usarlas y también me encantaría que me dejes una manita arriba para saber que realmente te gustó y también que quisieras ver videos parecidos a estos después muchas gracias y nos vemos en el próximo video bye